Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Bemeinformática hoy con la lección 67 del curso de Photoshop CC de 2018 bien en esta lección lo que vamos a ver es el proceso de retocar imágenes vamos a ver algunas herramientas como clonar, como rellenar según el contenido el pincel corrector puntual, el pincel corrector y el parche bien vamos a empezar, nos metemos a Photoshop y aquí ya tengo una imagen tengo varias para ir explicándoles, bien entonces lo que voy a hacer yo es empezar con esta imagen aquí tengo una capa que no me sirve, la voy a borrar y aquí voy a empezar bien lo que voy a hacer aquí es que yo quiero clonar este pájaro entonces lo que yo voy a hacer es buscar la herramienta de clonación que tenemos aquí como ven hay dos herramientas tampón de clonar y herramienta tampón de motivos la verdad es que la segunda no se suele usar o sea que ni siquiera la voy a ver bien lo que voy a hacer es que al clicarla me sale como un símbolo de más y lo que yo tengo que conseguir es una zona donde voy a empezar a clonar qué quiero decir con eso le voy a dar al botón alt tecla alt y pincho más o menos donde yo quiero empezar por ejemplo aquí y ahora yo voy por donde voy pasando como ven al ir haciendo pues yo voy clonando lo que es la propia imagen como ven ahí lo voy haciendo claro aquí yo puedo tener problemas con el tema de que aquí ahora me está saliendo un tono de cielo que en ese lado yo no lo tenía pero bueno eso luego lo podríamos ajustar bien aquí he hecho una cosa que no se debe hacer que es clonarlo en la misma imagen entonces lo voy a deshacer bien entonces lo que voy a hacer es crear una capa nueva y voy a coger también un pincel que sea bueno aquí ya tengo otro puesto que no sea difuminado cojo el que yo quiera y a continuación lo que hago es volverme a la capa donde yo estaba y voy a coger un punto para ir clonando ahí tengo y como ven ya voy clonando y me es más fácil porque lo hago de una vez bien si deshago puedo usar también los modos de fusión a la hora de clonar entonces yo podría venir aquí decirle oye pues voy a coger por ejemplo un modo de fusión que se llama multiplicar y entonces al ir pasando pues como ven me hace otro efecto distinto o puedo coger un modo de fusión de color yo voy probando a ver cual me viene mejor por ejemplo hay hecho otro efecto distinto bien entonces yo he visto como clonar yo podría clonar en otra imagen hago lo mismo le doy alt para coger el primer punto por decirlo así y ahora voy a ir clonando en esta entonces como ven ah bueno como tenía un modo de color vamos a ver si lo podemos cambiar ahora lo repito entonces ahí como ven pues ya me lo ha adaptado y lo he podido clonar a otra imagen luego lo que podría ir haciendo pues es toda esta zona de aquí borrar o con otra herramienta que vamos a ver ahora pues lo iríamos lo iríamos ajustando bien luego aquí vamos a tener también algunas opciones que pueden ser interesantes a la hora de clonar como hemos visto yo aquí vamos a ver me parece que está la herramienta eso es origen de clonación yo puedo decirle que en vez de 100% quiero 50 por 50 entonces al yo hacerlo aquí la clonación vamos a volver voy a coger otra vez el punto para que ahora ya lo he perdido como ven me lo hace más pequeño entonces eso viene también muy bien puedo quitarle opacidad aquí te puedo hacer con oscurecer o bueno lo que lo que yo quisiera pues podría ir adaptando con esas opciones para que me queden mejor por aquí tengo también algunas opciones pero bueno en principio no se tocan luego también tendría por aquí el bueno lo que se ha dicho bajarle la opacidad e incluso podría hacer el desplazamiento para que no se me mueva o aquí podría quitar esta opción y entonces ya podría hacer que no fuera como antes me ha hecho 50 por 50 que me lo estaba haciendo proporcionar entonces esa sería un poco la herramienta de clonación que nos va a venir muy bien para algunas imágenes bien luego también podemos hacer lo siguiente que es una manera de clonar por ejemplo si yo lo que quiero es la zona de aquí de la hierba que me aparezca y vamos a suponer que yo quiero quitar este pato y que me salga directamente hierba detrás entonces lo que yo voy a hacer esto se llama relleno según contenido bien lo que yo voy a hacer es coger el lazo y voy a digamos rodear el pato no hace falta que sea muy preciso así ya lo tengo y ahora me voy a venir aquí donde pone edición rellenar y en rellenar ven bueno aquí tengo varias opciones color frontal color de fondo voy a coger según el contenido y aquí como ven pone adaptación de color pues en principio le doy ok y como ven me ha cogido pues de la imagen partes de la imagen que yo tenía más o menos alrededor si deshago pues como ven algo hemos hecho bien igual no es la mejor opción pero si vamos a poner ahora por ejemplo otra imagen encima pues tampoco se vería mucho y nos podría servir entonces esto se llama rellenar según según el contenido y incluso ahora yo podría coger la opción que tenía antes de clonar y podría coger un punto nuevo por ejemplo por aquí y pasando también otras zonas para ir arreglándolo etcétera irán viendo que estas herramientas que vamos a ver estas dos y las de a continuación las podemos combinar fácilmente para poder para poder ajustar mejor la imagen bien vamos a pasar a otra cogemos esta imagen y esto se llama pincel corrector puntual aquí en esta herramienta que tenemos justo debajo no perdón esta no esta de aquí tenemos varias opciones entonces aquí vamos a tener no perdón me equivocado es en esta herramienta pincel corrector puntual vale la herramienta pincel corrector puntual es muy fácil porque simplemente y vamos a suponer yo quiero quitar este granito este lunar de aquí pues lo que hago es más o menos coger un tamaño y lo que voy a hacer es pasar por él y como ven lo está quitando debería haber cogido cogido muy pequeño vamos a deshacerlo vale ahí estaría me he ido demasiado paso adelante ahí voy a coger un pincel un poco más grande y básicamente es pasar por él entonces como ven ya ha desaparecido porque porque la adapta a las zonas más cercanas de que tenemos en la piel aquí nos ha quedado un poco igual esa no era la mejor opción con las zonas más cercanas o simplemente haberlo hecho con algo más pequeño entonces yo puedo ir adaptándome y voy a deshacer esto ahí y lo voy a volver a hacer pues voy voy jugando un poco con el tamaño de el pincel entonces le voy a dar otra vez y allá va me va quedando mejor lo interesante es tener que hacer cuantas menos opciones mejor porque de esa manera nos quedaría así nosotros como la imagen está muy grande pues podríamos ir haciendo a poner más pequeña para ver si realmente nos ha quedado ahí también esta opción por la podría haber hecho con el de clonar es un poco jugar con ello hasta encontrar cuál es la mejor opción en cada en cada imagen por ejemplo si aquí me pongo pues también en este caso no es muy buena la de clonar porque nos coge demasiado 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 imagen en demasiados píxeles entonces yo podría como hemos hecho aquí o como he hecho antes jugar antes con los modos de fusión o lo que yo quiera o incluso los pinceles también tendría que tener cuidado a ver cuál escojo y bueno y lo que les he dicho antes ir buscando la opción para qué me quede más o menos bien como ven ahí yo voy quitando hasta conseguir eso o sea yo podría borrar casi cualquier cosa porque yo que sé si que borrar una parte de la ceja como ven él la va adaptando ahí tendríamos y como ven este es el pincel corrector puntual bien vamos a pasar a otra este sería pincel corrector a palo seco por decirlo así entonces voy a intentar quitar de aquí esta línea esta arruga o como le queramos llamar voy a hacer un poco más grande para que se vea ahí y lo que haría sería coger el pincel corrector y el pincel corrector funciona como la opción de clonación le voy a coger una zona con el alt lo más cercana que yo pueda suponer por aquí y yo voy pasando por él entonces como ven bueno ya me he pasado demasiado porque tengo un pincel muy grande veces en una parte como ven ahí va desapareciendo tendría que coger un pincelito más pequeño para que esto me quede mejor entonces voy a volver a coger otra zona y como ven pues ya ahí lo hago desaparecer más o menos entonces alineada arruga quedan un poco las pecas o incluso aquí pues podría intentar quitar esta parte como ven me va quitando y si luego ya me pongo a un tamaño más pequeño pues demasiado iríamos viendo que ha quedado bastante bien he quitado toda esta parte de aquí bien y otra herramienta la última que vamos a ver hoy es el parche vamos a suponer que yo aquí quiero dejar la playa esta sin estos pies que no quiero que se vean y entonces lo que voy a usar es la herramienta parche que tenemos aquí bien que hago con la herramienta parche pues voy a seleccionar como una zona más o menos donde están los pies así y que voy a hacer ahora pues con la misma herramienta yo los voy moviendo fuera y que ha hecho el realmente lo que ha hecho es coger una parte ahí por ejemplo no me vale esa bueno buscaría más o menos a ver cual me viene mejor por ejemplo ahí o podría moverla todavía hasta la zona que yo quiera o para este otro lado depende un poco lo que estemos lo que estemos buscando no entonces como ven ahí ya me ha hecho toda una parte que parece la playa podríamos luego coger y hacer esta parte también ahora ya coger por ejemplo el pincel de clonar o mezclar con el pincel corrector por ejemplo podría yo venir aquí con el pincel corrector puntual si ese es el que he cogido y lo que haría sería ir pasando por aquí hasta lograr un poco lo que hay alrededor como he ido haciendo antes entonces no voy logrando más o menos los tonos que yo quiero entonces yo puedo ir jugando con ellos hasta encontrar la opción que más que más se adapta a mis imágenes evidentemente estas imágenes no tienen muy buena calidad entonces a veces quedan un poquito peor pero como ven todos los procesos son bastante interesantes muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas de bm informática la buhardía de bm en photoshop es arte y les invito a que se pasen por la nueva sección del canal que se llama cursoriales que van a encontrar cursos completos en un solo vídeo cursos de excel de access bueno los iremos subiendo poco a poco muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana y y y y y y y Gracias.